En pleno centro de la ciudad y a la luz del día se suscitaba un flagelo que de no ser controlado podría haber ocasionado algunos daños materiales en los demás departamentos del edificio Sierra, ubicado en las calles Pedro Carbo, entre Juan Montalvo y Olmedo. La oportuna llamada de emergencia de un buen samaritano fue que alertó a los representantes del cuerpo de bomberos para que de inmediato se controle el mismo. Yo pasé hace unos 10 minutos y llamé ahí a los bomberos porque miraban y nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo paso por aquí para acá y digo, eso es incendio, eso es incendio. Y me paro allá y le digo a una señora, le digo, esto es incendio lo que está sucediendo ahí. Sí, dice verdad, no, sale buen humo. Entonces llamé a los bomberos porque de pronto aquí, claro, le digo, sí, eso es porque sale humo estos incendios. Con otra señora ahí del minimar que también, también llamó ella, sí. Sí, yo me di cuenta y la gente miraba, pero nada, hasta un municipal estaba mirando, pero no se, no, no hacía algo. Mire, una persona casi se ha asfixiado y no llaman, no, verdad. Mire, las consecuencias que pasan, que hay veces que estamos mirando y no nos damos cuenta de lo que está pasando, alertamos a las autoridades, qué sé yo. Eso es lo que pasó, señor. Los elementos del cuerpo de bomberos se encontraban en la parte de arriba de este edificio, de donde salía gran cantidad de humo. De repente, los integrantes de la casaca roja bajaban a uno de sus compañeros, quien al parecer se asfixiaba, pues no contaba con ninguna clase de mascarilla que le protegiera, ni tampoco se encontraba con la vestimenta apropiada para estos casos. Se quería conversar con algún representante de la compañía de bomberos, pero estos no respondían que solo el jefe estaba autorizado para hablar y que ellos no podían decir nada. Una vez que se tenía ya controlado el flagelo, los integrantes de los bomberos bajaban a algunos de los artículos de la casa que se quemaron, dándose a conocer que todo se debería al recalentamiento de los juegos de luces de un nacimiento ubicado en el interior de este departamento. Luego llegó el jefe de los bomberos, quien dio sus expresiones referente al incidente que se registró. Ya, en estas horas, como ustedes lo están manifestando, que hay un punto rojo aquí en este edificio, producto de un nacimiento que se ha habido un cortocircuito en las luces y se ha prendido. Como ustedes ven, aquí hay un mueble y los accesorios del mueble que se han prendido. Así la gente se mostró un poco alarmada, pero una vez que todo se logró controlar, todo volvió a la calma. Pero las recomendaciones no se hicieron esperar por parte de los efectivos bomberiles. Las recomendaciones, como siempre, mucho cuidado con los nacimientos y no tratar de poner uno encima de otro los enchufles para que no se recalienten, porque el producto de eso es el comienzo de incendios. Por supuesto, se ha podido controlar, ya todo está controlado con la novedad de un compañero bombero que ha salido por el gas tóxico, ha salido al hospital en ese momento. José Olaya, Telemilagro.